Para mí es un gran privilegio, es un gran privilegio presentarle a uno de mis hijos que lo conocí desde que tenía tres añitos, Pastor David Cotto, Director del Ministerio Maranata en Costa Rica, San José, nos va a ministrar, trae la mente de Dios, trae el poder de Dios Le podemos volver a dar un aplauso a Jesús Aleluya Una vez más puede levantar sus manos al cielo, Aleluya Ven a este lugar Señor, domina sobre todo Jey, me ayuda Ven a este lugar Señor, domina sobre todo Establece tu reino de justicia y verdad Establece tu reino de justicia y verdad Tú estás sentado Tú estás sentado Levanta esas manos, entronemos a Jesús Una vez más tú estás sentado Tú estás sentado Llora y paz está A la derecha del Padre Señor ¿Cuántos saben que Él tiene dominio? Dígalo, dígalo Tienes dominio sobre todo El cielo y tierra reconocen El cielo y tierra reconocen tu poder Y por eso yo te rindo levantar Estamos levantando Yo no te alabanza ¿Para qué? Y para que te pierdes No te doy bien Estamos levantando Yo no te alabanza Para que te pierdes No te alabanza Tienes que dudar Señor Domina sobre todo Tienes que dudar Señor Domina sobre todo Establece tu reino De justicia y verdad Aleluya Esta vez es tu reino Gracias Jesús De justicia y verdad Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Padre gracias Porque nos has congregado En este lugar Padre porque estamos creyendo Estamos declarando Y en nuestra fe Que este es nuestro aposento alto Porque sabemos que vamos a recibir Un soplo del Espíritu nuevo Para cada uno de nosotros Señor y al salir de este lugar Regresaremos a los lugares De nuestra asignación Y a los lugares donde tú nos has puesto Con una nueva medida Del Espíritu Santo Con una nueva medida De unción De poder y gloria Padre te pedimos En el nombre de Jesús Que de la misma forma Que usaste a tu siervo El pastor Samuel Padre tú me puedas usar Para que el propósito tuyo Crezca Continúe Y para que el propósito tuyo Siga Señor El cauce De bendición Que has predestinado Declaramos tu palabra Y declaramos corazones abiertos Y una vez más Le damos un fuerte aplauso Al Señor Aleluya Puede tomar su lugar Me impresiona Grandemente Lo que Dios está haciendo Con ustedes Si usted hizo un esfuerzo Si usted hizo Un voto al Señor De poder moverse Hasta esta ciudad En un tiempo Como lo decía papá En el que La pandemia no pudo Obstruir O obstaculizar O impedir Que lo que Dios Tiene para México Se detenga Sinceramente Me impresiona Lo que Dios Está haciendo Con ustedes Y esto es solamente La continuidad Y el principio De muchas cosas Porque Hay una gloria Grande Hay un mover De Dios Grande Que Dios Ha preparado Para este país Estoy Estoy Completamente Convencido De que De que México Es tierra De avivamiento Cuando empezó El año 2020 De alguna forma Había una expectativa Sobre El inicio De un nuevo De una nueva década Y por razones Que el Espíritu Santo Solamente conoce Y las cosas Que solamente Están En el corazón De Dios Todas esas cosas Que se habían Presagiado Y que se habían Dicho Que aparentemente Iban a comenzar En el 2020 Casi que ninguna De esas cosas Que tanto Se profetizaron Y que tanto Se anunciaron Ninguna De esas cosas Se cumplieron Una vez más Entiendo Que la agenda De los hombres No está Sincronizada Con la agenda De Dios Y creo que Cuando empezó El año 2020 Por lo menos En el caso Particular Nunca imaginé Que Dios Nos iba a llevar Y de la forma En la que Dios Nos iba a llevar Como nos llevó Estando En un tiempo De oración Y estando En un tiempo De retiro Con mi papá Sucedieron Algunas cosas Que de alguna Otra De alguna Otra manera Cambiaron De una forma Dramática Mi vida Y sé que Por lo que Vivimos La vida De nuestro padre Y posteriormente La vida De este ministerio Y la El propósito Que Dios Tiene 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 Para este Ministerio Hay cosas Que Dios Ha estado Tratando En mi corazón Evidentemente Desde la palabra Que Dios Pone En mi profeta En mi padre Espiritual Pero también Algunas cosas Que son Que Dios Ha tratado De una manera Muy personal Y orándole al Señor Por esta Convención Por esta convocación Aquí en México Creo que el Señor Quiere que las comparta Y quiero Compartir en esta mañana Un mensaje Que Dios Puso en mi Que se llama Vasijas De avivamiento Porque Creo que Dios Se está preparando A México Para algo Muy grande Que Él va a hacer Y si Dios Lo ha hecho En Estados Unidos Y si Dios Lo ha hecho En Venezuela Y en Colombia Estoy seguro Que Dios Lo va a hacer En México También ¿Cuántos creen Que Dios Va a hacer Algo grande En México? Una de las cosas Que Dios Ha venido Tratando Dentro de lo que El Espíritu Santo Me ha hablado Es en alguna manera Y quiero que Por favor Tenga oídos Para oír Y le pido Al Espíritu Santo Que me dé Testimonio Al corazón De ustedes Es que hay Cosas Hay pequeños Conceptos Espirituales Que nosotros Hemos tomado Y que se han Convertido En alguna Manera En Obstáculos Para una Operación De parte De Dios En las vidas Y en los corazones De la iglesia Quiero que Escuche Lo que le voy A decir Y no me Malinterprete En el nombre Del Señor Yo creo En una Gloria Que viene Sobre Nosotros Yo creo En una Lluvia Que viene Sobre la iglesia Y hay conceptos Y lo dice La palabra De Dios Y no quiero Entrar en ese Detalle Hay Una lluvia Temprana Una lluvia Tardía Una gloria Postrera Y una gloria Primera Y eso Yo lo creo Pero si hay algo Que el Espíritu Santo Me ha hablado Es De una gloria Que está En nosotros Que está Escondida En nosotros Y que no Se ha manifestado Yo creo Que el Espíritu Santo En el tiempo En el que Estamos viviendo Quiere dirigirnos O redirigirnos A otras cosas Que están En la palabra De Dios Pero que no Se han revelado Aún En su plenitud Para nosotros Estoy convencido De que si tengo Al Cristo De gloria Y que vive Dentro de mí Pues la gloria De Dios No es algo Que solamente Tiene que venir Sobre mí Sino es algo Que se tiene Que manifestar Desde adentro Y todos Los que estamos Aquí Todos los Que estamos Aquí Usted no necesita Que alguien Le imponga Las manos Para usted Ver la gloria De Dios Porque la gloria De Dios Usted la tiene Dentro de usted Y en algunas Cosas que el Espíritu Santo Me ha ministrado Estoy entendiendo O he entendido Padre Santo Y como nos ha costado Más allá del amor Que le tenemos A nuestro Padre En un rosario Como nos ha costado Y como a veces Siento yo Que aún Los pastores Tienen El velo Sobre ellos Y ven la unción Y ven El llamado Y ven la operación De la gracia De Dios Que fluye A través de él Pero no entienden Y no ven Lo que el hombre De Dios En lo que el hombre De Dios Se ha convertido A través de todos Estos años Y nosotros Deberíamos De ver al hombre De Dios Al apóstol A nuestro Padre Deberíamos De verlo Como un modelo De vida Una vida Separada Una vida Que vive Para Dios Porque ese hombre Que usted ve ahí Es una vasija Rendida a Dios Y cuando nosotros Entendamos Cuando la generación De jóvenes Que Dios Está levantando Cuando vayamos Más allá Del pensamiento De que somos Una De que hacemos Convenciones Solamente para sentir Algo bonito Un tiempo Y para que El día que regresemos A nuestra ciudad Volvamos a lo mismo Cuando cambiemos Esa mentalidad Y empecemos a vivir En lugar de estar viviendo De afuera hacia adentro Y empecemos a vivir De adentro hacia afuera Vamos a ver Y esta gloria Que Dios tiene Para nosotros No se va a detener Quiero que vayamos Por favor A segunda reyes 219 Estoy completamente Seguro que Dios Quiere hacer algo En este tiempo Que nunca he hecho Dios tiene un plan Un diseño Eterno En segunda Reyes 219 Dice Y los hombres De la ciudad Dijeron a Liceo He aquí El lugar Donde está Colocada esta ciudad Buena Los hombres Le dijeron A Liceo Al profeta El lugar Donde está Puesta La ciudad Es buena Como mi Señor Lo ve Malas aguas Son malas Y la tierra Es estéril Cuanto se puede Estar hablando De México Cuanto se puede Estar hablando De lo que está Pasando en México Se habla Se habla De todo tipo De flagelo Social Se habla De corrupción Se habla De narcotráfico Se habla De infiltración En los Altos grados De la política Y de la sociedad Con la delincuencia Organizada Y con el crimen Organizado Pero aún lo que El diablo Dice Eso no es México México es Una tierra De gracia No hermanos Si a mí me dicen Eso de su país Yo levanto la mano Y creo Yo dije Que México Es una tierra De gracia Así que Proféticamente El profeta Sabe Que lo que La ciudad Es No es Lo que es O lo que está Pasando en ella O lo que está Fluyendo de ella Pueden estar Fluyendo Aparentemente Cosas que no Son de Dios Pero Dios Ha dicho Que la ciudad Es buena Dios ha dicho Que Guadalajara Es bueno Dios ha dicho Que Ciudad de México Es bueno Dios ha dicho Que Villahermosa Es bueno Dios ha dicho Que Mérida Es buena Dios ha dicho Que México Es bueno Y porque Viene El hombre De Dios Y hermano Escúchame Usted y yo Porque lo tenemos Cerca Porque cantamos Los cantos Que le escribe Pero tenemos A uno De los hombres De Dios Más importantes De este tiempo Como padre espiritual Llegaron Y le dijeron Al profeta La ciudad Es buena Como el Señor Lo ve Más lo que fluye De ella Es lo malo Y hace Y hace que La tierra Sea estéril Ahora Tenemos Un claro Diagnóstico De lo que pasa En Costa Rica De lo que pasa En Centroamérica De lo que pasa En Latinoamérica Me llama Me llama la atención Lo que hace El profeta Entonces El profeta Dice Tráiganme Una vasija Nueva Y sigo Creyendo Y sigo Pensando Aquí no está Diciendo Que va a venir Una gloria Aquí no está Diciendo Que va a venir Un poder De Dios Dice El profeta Dice Tráiganme Una vasija O sea Cuando Dios Agarra Un hombre Y lo Toma Y lo Deshace Y lo Rompe Y lo Vuelve A hacer Y derrama En ese Hombre Y en esa Mujer Lo que es De Dios Entonces Ahí sí Dios puede Cambiar Lo que va a Hacer En una Ciudad Tráiganme Una vasija Nueva Pongan Sal Y se La trajeron Y saliendo Él a los Manantiales De las Aguas Echó La sal De adentro Y así Dijo Jehová Yo sané Estas Aguas Y no Habrá Más En ellas Muerte Ni Enfermedad Y fueron Sana Las Aguas Hasta Hoy Conforme A la Palabra Que Habló Eliseo Mira el Método De Dios Para sanar Las Naciones El Método De Dios Para sanar Las Naciones Es Tomar Vasijas Llenarlas Con lo Que es De Él Y cuando Algo Se Llene Con lo Que es De Él Entonces Vamos A ir A ser Derramados Sobre Nuestra Ciudad Y Entonces Va a Venir El Avivamiento Que Queremos Ver Alguien Diga Amén Yo Tengo Una Confianza Y Tengo Una Fe Tenemos Que Regresar A Esa Predicación Que Preparaba El Corazón Y No La Cabeza Todo El Mundo Sale Diciendo De Un Lugar Que Tremenda Revelación Lo Si hemos Venido Aquí Es Para Que Dios Nos Vacíe De Nosotros Mismos Y Podamos Ser Vasijas Dispuestas Para Lo Que Dios Quiere Hacer En Nuestras Ciudades Si Usted Piensa Escúcheme Si Usted Piensa Que Va A Venir Una Gloria Hermano Con El Respeto Que Usted Se Merece Con El Amor Que Usted Se Merece Vaya Y Escuche Uno De De Los Mensajes Que Se Predicó En Asbury Porque Fue Que Esos Muchachos Empezaron A Buscar A Dios Y A No Querer Irse Porque Se Predicó Arrepentimiento Y Cuando Se Predica Arrepentimiento Que Lo Que Hace El Arrepentimiento Estamos Hablando De Un Arrepentimiento No Condenativo Y No Legalista Porque Si Hay Algo Que Todos Los Que Estamos Aquí Necesitamos Usted Tal Vino Y Yo he estado Escuchando La Predicación Que Viene De Panamá Los Domingos Y Ha Sido Confrontativo Para Mí Cuál Es Mi Revelación Cuál Es Mi Nivel De Intimidad Que Tengo Con Jesús Y Escúcheme Lo Que Le Estoy Diciendo Parece Que Hemos Sido Cíclicos Hemos Estado Orándole A Dios Y Pidiéndole Algo Que No Ha Venido Porque No Va A Venir Algo Afuera Algo Necesita Ser Cambiado Desde Adentro Y Si Vamos A Ver A Dios Necesitamos Tener Un Encuentro Con Nosotros Mimos En Nuestro Corazón Ayer Le Decía Al Pastor Ricardo Es Impresionante Lo Que Cambió Este Ministerio En Los Últimos Años Se Siente Un Espíritu Se Siente Algo Limpio Se Siente Los Pastores Diferentes Estoy Convencido De Que Son Pastores Que Se Han Conectado Con Nuestro Papá De Una Manera Que No No Había Una Generación Que Se Conectara Así Veo A Raúl Veo Omar Veo Obed Veo A Mario Veo Alfredo Yo No sé De usted Pero Yo Quiero Ser Una Vasija Dispuesta A Dios El Problema No Era La Ciudad Y Esto Es Algo Que Está Adorando A veces Vemos Imposible Que Dios Haga Algo Con Nuestra Ciudad Vemos Imposible Que Dios Haga Algo Con Un País Tan Grande Y Podrá Dios Hacerlo En Panamá Y Podrá Dios Hacerlo En Costa Rica En México En Venezuela Donde Sea Y Alguna Tengo Hay Tengo Algunos Años De Estar Haciendo Iglesia De Estar Predicando La Palabra Y Nada Sucede Bueno El Problema No Es La Ciudad El Problema Es Lo Que Fluye En La Ciudad Y Si No Cambia La Forma La Que Dios Utiliza O El Método Que Dios Usa Para Cambiar Las Ciudades Entonces Las Ciudades No Van A Cambiar Edward Bones Dijo Los Hombres Buscan Mejores Métodos Los Métodos De Dios Son Los Hombres Y He Sido Confrontado Si No Somos Vasijas Rendidas A Dios Si No Vemos Nuestras Vidas Como Contenedores Usted Y Yo Somos Somos Creados A La Imagen De Dios Dice Romanos Para Ser Predestinados A Ser Conforme A La Imagen De Su Hijo Estamos En Ese Lugar No Estamos En Ese Lugar La Iglesia Ha Permitido Los Prejuicios Porque La Iglesia Ha Permitido Las Etiquetas Los Prejuicios Y Las Etiquetas Que El Mundo Nos La Mayoría De Personas Hablan De Un Cristo Que No Conocen Cantan De Una Cruz Cuyo Poder No Ha Sido La Patente En Ellos Catherine Kuhlman Dijo Dios No Nos Pide Que Seamos Vasijas De Oro Dios No Nos Pide Que Seamos Vasijas De Plata Dios Nos Pide Que Seamos Vasos De Barro Que Pide Dios Del Cielo Que Está Pidiendo Dios Cuál Es El Grito Del Cielo Lamentablemente Lo Que Queremos Hoy Es Notoriedad Queremos Influencia Para Que El Mundo Nos Aplauda No Para Que Sigan A Jesús Y Eso Nos Tiene Que Confrontar A Nosotros Con Nosotros Mismos Yo Le Pido Al Espíritu Santo Que Usted Salga De Aquí Incomodado Que Usted Salga Molesto Con Usted Mismo Que Usted Salga Retado Con Usted Mismo Ayer Hablaba Con El Pastor Ricardo Y Papi Había Enviado Una Oración Unos Meses Nos Había Enviado Los Pasteros Una Oración Militante Escuchen Y Yo Había Hecho La Oración Y Empecé A Hacer La Oración Militante Sabe Lo Que Empezó A Hacer Esa Oración Yo Empecé A Ser Libre Y Yo Mismo Ante El Espíritu Santo Yo Mismo Empecé A Sentir Que Habían Arias En Mi Vida Cosas Donde Habían Demonios Perdóneme Que Le Abra Mi Corazón Yo Sé Que Usted Tiene Su Corazón Completamente Limpio Y Puro Y El Pastor Ricardo Y Yo Decíamos Yo Hacía La Oración Y Yo Sentía En Mi Cuerpo Manifestaciones De Que Yo Estaba Siendo Libre Y Sé Por El Espíritu Santo Que Dios Lo Trajo A Esta Convención Para Hacerlo Libre Usted Se Pregunta Usted Se Pregunta Y Cómo Dios Lo Va A Hacer Si Tengo Un Hijo Descarriado Y Cómo Dios Lo Va A Hacer Si Tengo A Una Hija Descarriada Bueno El Apóstol La Un Rosario Oró Por Más Oró Hasta Que La Vasija Estuvo Totalmente Llena De La Oración De Su Padre Entonces La Vasija Derramó Salvación Y Eso Es Lo Que Nosotros Tenemos Que Entender Que Cuando Tú Llenas Lo Que Dios Quiere Que Se Llene Entonces Eso Se Derrama Y Cuando Se Derrama Hay Un Verdadero Cambio Y Una Verdadera Manifestación Del Poder de Dios Alguien Diga Aleluya Una Una Pregunta Usted Se Ha Dado Cuenta Que Usted Es Un Contenedor Pero Ten Cuidado De No Ser Un Contenedor Del Diablo Ten Cuidado De No Ser Un Contenedor Del Mundo Jesús Jesús Dijo Gracias No Se Echa Vino Nuevo En Odre Viejo De Otra Manera Los Odres Se Rompen Y El Vino Se Derrama Y Los Odres Se Pierden Pero Echan El Vino Pero Se Echa El Vino Nuevo En Odres Nuevos Y Uno Se Conserva Al Otro Escúchame Porque Porque El Odre Nuevo Perdón El Odre Viejo No Soporta El Vino Nuevo Y eso Lo que Sucede Cuando hay Hombres De Dios Que Están En Altura Escuche Eso Lo que Sucede Cuando hay Hombres De Dios Que Están En Altura Y 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 Derramar La Revelación El Conocimiento Y La Vida Que Tienen Y El Problema Confrontación Entre Y Y Y Y Y Y Y Y Por eso Hay Mucha Gente Que Cuando El Hombre Dios Se Para Y Predica La Palabra Y Habla Proféticamente La Gente No Lo Entiende Porque No Lo Entiende Porque Mientras Él Es Un Vino Fresco De Dios Usted Es Un Odre Viejo Eso Fue Lo Que Pasó Con Jesús Jesús Venía Predicando Del Reino Del Arrepentimiento Llamó A Dios Aquel Aquel Que era El Innombrable Yahweh El Que No Se Podía Decir Con Todo Su Nombre Porque Ofendía A la Religión Ofendía A los Fariseos Y Cuando Él Dijo Mi Padre Que Está En Los Cielos Ellos No Entendieron Y Existe Una Confrontación Y Yo Les Pido El Espíritu Santo Porque Yo A veces Veo Esa Confrontación En Maranata Hay Pastores Que Tienen Que Cambiar El Odre Y Les Quiero Decir Algo A Los Ministros De Alabanza A Los Servidores Si usted Vino Aquí Usted Es Un Líder Y Vino Con Su Pastor Tenga Cuidado De Usted No Andar En Sintonía Con El Espíritu De Su Pastor Y Ante El Espíritu Santo Se Lo Digo Una De Las Cosas Que Más Miedo Me Da Es No Estar En Sintonía Con Mi Papá Me Da Temor Y Solamente Yo sé Por qué Me da Temor Yo hay Muchas Cosas Que No Puedo Hablar Que He Visto Que Entendido De Dios Cuando Dios Pone Algo Nuevo Lo De Dios Siempre Trae Una Energía Lo De Dios Siempre Trae Una Energía Cuando El Vino Viene El Vino Tiene El Poder De Fermentar Porque El Vino Rompe Porque El Vino Nuevo Rompe El Viejo El Odre Viejo Porque El Vino Trae Una Energía La Fermentación Del Vino Rompe El Vino Que Está Podrido Yo sé Que lo Que Voy A decir Tal vez A usted Le va Impresionar Pero Usted En Esta Convención Usted Tiene Que Tomar Una Decisión Es Una Decisión Para Dios Nosotros No Venimos Aquí Solamente A ser Emocionados Venimos Aquí A ser Confrontados Para que Dios Nos Cambie Usted Va a perder Otro Año Usted Va a perder Otro Tiempo De Dios En Usted No Mil Decir Decir Porque Lo Lo siento Decirlo De Parte De Dios Voy A Mateo 16 Mateo 16 13 Viendo Jesús A la Región De Cesarea De Filipo Le Pregunto A sus Discípulos Diciendo Quien Dicen Los Hombres Que es El Hijo Del Hombre Ellos Dijeron Unos Juan El Bautista Otros Elías Otros Jeremías O Alguno De Los Profetas Él Les Dijo Y Vosotros Quien Decís Que Soy Yo Entonces Simón Pedro Dijo Tú Eres El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Entonces Le Respondió Jesús Quien Fue El Que Le Respondió A Simón Pedro Jesús Jesús Le Dijo Tú Bienaventurado Eres Hijo De Simón Simón Hijo De Jonás Porque No Te Lo Reveló Carne Ni Sangre Sino Mi Padre Que Está En Los Cielos Y Yo También Te Digo Que Tú Eres Pedro Y Sobre Esta Roca Edificaré Mi Iglesia Y Las Puertas Del Hades No Prevalecerán Contra Ella Y A Ti Te Daré Las Laves Del Reino Tierra Será Atado En Los Cielos Y Todo Lo Que Desatares En La Tierra Será Desatado En Los Cielos Entonces Mandó A Sus Disípulos Que A Nadie Se Le Dijesen Que Era Que Él Era Jesús El Cristo Pónganme Atención Cómo Se Cómo Se Sentiría Pedro En El Momento Que Nada Más Y Nada Menos Jesús Le Dice Lo Que Tú Acabas De Pedro Acabas De Recibir Una Revelación De Quién Soy Yo Sino Que Sobre La Revelación Que Estás Recibiendo Yo Voy A Edificar En Mi Iglesia Imagínese Cómo Se Sintió Pedro Pero Me Llama Mucho La Atención Lo Que Sucede A Continuación Dice El Verso 21 Desde Entonces Comenzó Jesús A Declarar A Sus Disípulos Que Le Era Necesario Ir A Jerusalén Ser Muerto Y Resucitar Al Tercer Día Entonces Pedro Escuchen El Pedro Que Había Recibido La Revelación Que Cambiaría El Curso De La Historia Y Que Empezaría A Formarse Desde A Ese Momento Lo Que Hoy Es La Iglesia Ese Pedro Agarró A Jesús Se Lo Llevó Aparte Y Empezó A Tener Una Conversación Con Jesús Y Por Lo Que Yo Veo Era Una Conversación Bien Carnal Espero Que No Se Ofenda Pero Todavía Sigue Sigue Habiendo Gente Que Ministra En Un Púlpito Y Son Carnales Porque Qué Bonito La Responsabilidad Es Para Los Pastores Solo Los Pastores Tienen Que Ser Espirituales Y El Que Dirige La Intercesión No Una Pregunta El Que Hace El Drama En El Evangelio Cambia No Tiene Que Ser Espiritual Hermano El Problem Que Tenemos Hoy Es Que Hemos Estado Haciendo Un Gran Énfasis En Lo De Afuera Y No Tenemos Corazones Preparados Usted Me Oyo No Tenemos Vasijas Preparadas No Tenemos Vasijas Listas Pedro Creyó Lo Que Creen Muchos Predicadores Que Porque Predican Bonito Porque Hablan Bien Entonces Ya Tienen La Vida De Dios En Ellos Fluyendo Agarró A Jesús Aparte Y Le Dice Jesús Ten Compasión De Ti Cómo Vas A ir A La Cruz Mira Jesús Mira Jesús Cómo Es Posible Que Si Tú Viniste Al Mundo Para Hacer Un Bien Estás Sanando Gente Estás Libertando Gente Estás Sanándolos Libertándolos Endemoniadas Y estás Perdonando Para qué Tienes que ir A morir Y esa es la palabra Que nos Despeluca A todos Cuando se nos Habla de muerte Hermanos Hermanos Quienes Quieren Quieren A Dios Aca Apenas Dije Muerte Esto Pasó A ser Un Velorio Dije Quienes Quieren Ver A Dios Aca Como Decía El Pastor Samuel Queremos Ver El Poder De Un Cristo Resucitado Primeramente Tenemos Que Morir A Nosotros Mimos Lo Tomó Aparte Para Que Naum Rosario Tiene Que Ir A Panamá Para Que Tiene Que Dejar A sus Cuatro Hijos Hermosos A sus Catorce Nietos Para Que Tiene Que Dejar La Vida De América Para Que Tiene Que Venir A Centro América ¿Sabe Cuál Es El Asunto Aquí Que Podemos Fluir En Los Dones Podemos Fluir En La Gracia Y No Estar Rendidos Y De Ninguna Forma Poder Decir Como Dijo Pablo En Galatas 2 20 Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Y Ya No Vivo Yo Yo Le decía Al Señor Los Otros Días Señor Que No Perdamos Lo Que Tú Quieres Hacer Señor Que No Que No Se Vaya Hasta Primavera Espiritual En La Que Podamos Estar Para Volver En Otra Cris Y Quiero Decirle a Todos Los Que Están No Soy Un Profeta Del Desastre Pero Vienen Cosas Peores Y a no ser de que nosotros entremos en una entrega en una rendición absoluta y completa No vamos a ver a Dios Pero para qué vas a ir y para qué vas a hacer y porque no te tomas penas a ti mismo Para qué vas a hacer ese ayuno para qué vas a hacer esa vigilia Y que le dijo Jesús el mismo Jesús que le dijo a Pedro Pedro o Pedro esto no te lo reveló carne ni sangre le dijo Quítate delante de mi Satanás Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en la de la tierra en la de los hombres Entonces Jesús le dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo Tome su cruz Sígame Porque el que quiera salvar su vida la perderá Y el que pierda su vida por causa de mí La hallará No sé en qué momento de la historia Pedro tuvo esta confrontación con Jesús pero después veremos a Pedro Manifestar otra vez y en alguna manera que aunque tenían poder No era un vaso rendido le escuchaba Benny Hinn los otros días diciendo Algo que escribía en el libro de la unción el último que escribió y decía era para mí Era para mí controversia Conocí a un pastor que tenía cuatro novias Escúcheme y dijo y Dios lo usaba más que yo Más que a mí Están conmigo Y tenía cuatro novias Y Dios lo usaba más que a mí Y vine y le oiga así lo dice él Y vine y le dije a Dios ¿Por qué tú usas más a aquel? Y dice que Dios le dijo ¿Quién dice que soy yo el que lo está usando? El que lo estoy usando Y le quiero decir esto a todos los que están aquí A usted que está al frente de una iglesia A usted lo puede usar Satanás No para dañar a la gente A usted Satanás lo puede usar Para que usted se engañe a usted mismo Y usted piense que porque cosas suceden Es Dios el que se está moviendo Quiero decirle esto aquí a todos Satanás está otorgando hoy poder engañoso Hay mejores líderes que lo que podemos En otros lugares de lo que somos nosotros Y no estoy criticando Y no estoy hablando mal de nadie Pueden haber iglesias Con una gran maquinaria mercadológica Donde las multitudes llegan por miles No se equivoque pensando De que el Espíritu Santo está ahí El pastor Benigín dijo Cuando mi matrimonio entró en crisis Una noche en la que yo estaba llorando Diciéndole a Dios Y que va a decir la opinión pública de mí Y que va a pasar con mis socios Me van a seguir ayudando A aportar para las misiones Y para el ministerio Benigin Ministries Y sabe lo que Dios le dijo Le dijo que el problema es que se te olvidó De donde yo te saqué Y dice que tuvo un flashback El Benigín de hoy Que recién cumplió 70 años Y dice que se recuerda Cuando estaba encerrado En un cuarto de 16 y de 18 años Con las cintas de Catherine Kuhlman Llorando Diciéndole a Dios Que él quería morir Que él quería renunciar Que si eso lo llevaba A él a su propia muerte Que no importa Que eso era lo que él quería Y fue allí Donde el Espíritu Santo Empezó a visitarlo Nosotros tenemos que quitarnos Ese chip De que queremos grandeza afuera Sin ser grandes adentro Porque si no quitamos ese chip Nos estaremos autocondenando Progresivamente A una autodestrucción Yo estoy seguro Que cuando uno crece Hacia adentro Entonces Dios hace Que uno crezca hacia afuera Porque es un principio Hasta de la naturaleza Todo árbol Es fuerte Es grande Da fruto Es frondoso Porque sus raíces Son profundas Y el problema Es que muchos de nosotros No tenemos una muerte Profunda en Dios Interesante Usted puede tener revelación Eso no indica Que usted está rendido A Dios Usted puede tener Un destello De algo De algo de Dios Eso no indica Que usted contiene La verdadera vida De Dios O manifiesta La verdadera vida De Dios Una mañana Yo estaba en oración Y tuve algo Tuve un encuentro Con Dios En una forma especial Y le dije Señor Tú me puedes explicar Un poco acerca De esta gran controversia Que hay Entre lo que tú tomas Y lo que tú usas Y le quiero decir Algo Puedo abrir mi corazón Un momento Tenemos que volver A la doctrina De la separación Dios Dios no puede usar Gente Que no esté consagrado Al propósito De él Yo sé que Si usted lo ha Escuchado Muchas veces Usted creció En campamentos Juveniles Donde todo era Santidad 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 El problema Es que hay gente Que tienen 40 años Y dejaron la santidad Hace 20 años Y en aquella mañana Yo le dije Señor Tú me puedes explicar Algunas cosas Con respecto a esto Y Dios me dijo Lo anoté Y me dijo Yo hice a los ángeles Y los hice a ustedes Con un yo Yo fui el que los hice Yo hice a los ángeles Con un yo Con una personalidad Con una voluntad Con una mente Yo Yo los hice Yo los hice Yo el creador Dios El dueño De todo el universo Yo los hice Con un yo Y los hice Con una voluntad Para ver Si de De modo voluntario Ellos Ustedes iban a venir Ellos Los ángeles Y ustedes Iban a venir A mí Como vasos Para que yo Los llenara Y no estamos Hablando De una sola Llenura Y el Señor Me explicó Y me decía Pero no todos Hicieron El que Voluntariamente Vinieran a mí Para que yo Los llenara Hubo uno Al frente Que no vino Para que yo Lo llenara Y empezó A considerarse Y empezó A pensar Que él tenía Que ser Diferente Y cuando nosotros Creemos Que tenemos Una independencia Y que nosotros No necesitamos Que Dios Nos llene O que Dios Nos pida Esa rendición Para entonces El venir Cuando pensamos Que es más importante La estructura Del mensaje Y es más importante Que el mensaje Nos haga lucir bien Y la corbata Y el traje Y la buena La buena Exposición Del mensaje Entonces Es allí Donde empezamos A exaltar El yo Y gloria a Dios Por su personalidad Porque su personalidad Y su individualidad Lo que usted es Lo que hace Que usted es Hermano Pero usted tiene Que llegar a un punto Donde tiene que ser Jesús El que se vea De usted Satanás fue creado Como yo Cuenta el doctor T.L. Osborne Que estaba en una Estaba en una ciudad En Nueva York Y le dijeron Que había una mujer Encadenada En un cuarto Y que definitivamente Nadie podía Nadie le había podido A ser libre El doctor El doctor Osborne Dice que Subió unas escaleras Y entró En un cuarto Tipo película De Hollywood Y encontró Una mujer Que estaba Encadenada En sus cuatro Extremidades Dos manos Y dos pies Y cuando abrió Y cuando abrió la puerta Inmediatamente se Escuchó una voz Que dijo Osborne Hasta que por fin Ahora alguien Viene A tratar De ver Cómo me echa Fuera Hasta que por fin Escúcheme Y dice que Dice el doctor El doctor T.L. Osborne Que él sintió La voz del Espíritu Santo Donde le Digo Pregúntale Pregúntele Acerca De Satanás Y dice que El doctor Osborne Le dice Por cuánto Tiempo Ha servido Al diablo Y el demonio O los demonios Que estaban Adentro Le dijo Por muchos siglos Y entonces Dice que El doctor Osborne Le dice Y por qué Los siguen Si él es malo Dice Inmediatamente Una de los De los demonios Porque nos Engañó Satanás Nos engañó Y ahora No podemos Dejarlo Porque cada vez Escuche Cada vez Que él Que no cometemos Uno de sus propósitos Y no hacemos Lo que él quiere Que nosotros Hagamos En atormentar Vidas Él nos Lleva Al infierno Y nos Tortura Que le quiero Decir con esto Que mientras Dios te Atrae En amor Satanás A los que Él subyuga Y a los que Él engaña Satanás Los oprime Mire la Diferencia Como Dios Nos pide Que Voluntariamente Nos rindamos A lo que Él es Como Él nos Llama En amor Como Él ha Permitido Que usted Hiciera Lo que Hiciera Porque Esta es Una cita De amor De Dios Contigo Dios No te Trae Aquí Para amenazarte O para Condenarte O para Maldecirte O para Decirte Si tú No Haces Dios 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 Está Trayendo Aquí Porque Él Quiere Que tú Conozcas El amor Que Él Tiene Para Ti Y Esa Para Mí Es la Más Grande Motivación De Amar A Dios Cuando El Diablo Fue Detrás Del Honor Que Jesús Debía De Tener Se Exaltó A Sí Mismo Y El Orgullo Estableció Una Separación Escuche Esto Cuando Tú No Vuelves Tu Yo A Dios Cuando Tú No Vuelves Lo Que Tú Eres A Dios Y Lo Rindes Ese Yo No Rendido A Dios Te Convierte En Un Ángel Del Infierno En Una De Estas Visitaciones De Parte Del Señor Que El Señor Hable Yo Sé Que Habla Con Muchos De Ustedes Y Cuando Le Buscan Dios Les Habla Una De Las Cosas Que El Señor Me Dijo El Infierno No Es Otra Cosa Que El Reino Del Hombre El Reino Del Yo Condenado Para Siempre Eso Es El Infierno No El Infierno Es El Lugar Donde Van Los Que Han Hecho Cosas Malas No Es El Lugar Donde Han Hecho Cosas Malas El Lugar Es El Infierno Es El Lugar Donde Aquellos Pusieron Su Propia Vida Por Encima De La Vida De Dios Señor Cambia Nuestra Ciudad Señor Cambia Nuestras Naciones Y Dios Pidiendo Vasijas Donde Están Las Vasijas Dije Donde Están Las Vasijas Donde Está Esa Gente Que Viene A Dios Y Le Dice Todo Hoy Me Rindo A Ti Todo Hoy Me Doy A Ti Tu Presencia Quiero Más Que Ninguna Otra Cosa En Esta Vida Hablamos De Los Hombres De Dios Hablamos De Los Generales De Dios Ya No Están Nos Toca A Nosotros A A veces Me Voy Pongo Una Silla En El Altar Y Empiezo Orar Con Las Sillas Vacías Y Le Digo Señor Llena Cada Silla Con Almas Con Necesitados Con Enfermos Con Pobres Con Gente Rechazada Y El Señor Me Dice Y Me Lo Dicho Muchas Veces Ríndete Más Jeremías Le Dijo Jeremías Dice Y vino Palabra De Jehová Jeremías Diciendo Jeremías 18 Estoy Terminando Levántate Y vete A la Casa Del Alfarero Y Te Haré Oír Allí Mis Palabras Vete A la Casa Del Alfarero Y Te Haré Ahí Oír Mis Palabras Y Descendí A la Casa Del Alfarero Y Aquí Que Él Trabajaba Sobre La Rueda El Alfarero Trabajaba Sobre La Rueda Y La Vasija De Barro De Hacía Se echó a perder en su mano Hermano yo prefiero que Dios Yo prefiero echarme a perder en las manos de Jesús que no en las manos del diablo Si usted está en la rueda del alfarero si Dios está trabajando con usted si hay cosas que Dios a usted ha estado diciendo que lo incomodan que lo quieren reventar usted en mil pedazos escúcheme Quédese en la rueda Quédese en la rueda aunque aunque no le guste Aunque nadie lo aplauda aunque nadie le dé por la espalda y reconozca que usted es un gran líder y que usted tiene una gran unción deje que Dios siga tratando con usted déjelo 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 y si Dios lo quiere romper que mejor usted se rompa en las manos de Dios y no en las manos del diablo Y la vasija que él hizo se echó a perder en su mano y él volvió y la hizo otra vasija según mejor le pareció hacerlo Hay muchas cosas que están en nosotros que Dios no las quiere Y no voy a entrar en detalles de las cosas que cada uno tiene que tratar Cada uno tiene un yo Y yo Y yo soy Y yo tengo Y yo quiero Jebriel Dios te escogió como una vasija Para esos jóvenes en Panamá Interesante que Dios tenía que traerte a Chicago Hay una generación Que a la cual Dios quiere Que ellos entren En el lugar de la promesa Donde muchos de sus padres le fallaron Y tú eres esa vasija Y Dios está tratando contigo en muchas cosas Y tú la sabes Quiero decirles y termino Hay poder en una vida consagrada No en serio Había un hombre Que se dio cuenta de lo que estaba pasando en el avivamiento en Gales Y tomó un barco Y viajó por seis meses Desde los Estados Unidos a Inglaterra Porque quería ver lo que estaba pasando en En Gales Y cuando entró a la reunión donde estaba aquel Evan Roberts Lo impactó tanto Escúcheme Lo impactó tanto De ver que la gente solamente estaba de rodillas arrepintiéndose Nadie estaba orando por nadie Todo el mundo se estaba arrepintiendo Y la gente no paraba de llorar Y la gente no paraba de llorar Escúcheme Y la gente duraba Confesando su pecado Sus pecados Por cinco, seis, siete horas Y era la reunión de oración había empezado a las siete de la noche Y eran las dos de la mañana Y la gente no se iba Porque solamente estaban llorando Sus pecados Y él escribe una nota Y él escribe una carta Y la envía a California Y habla y cuenta los detalles de lo que vio Y de lo que está viendo en el avivamiento Y toma la oración que Evan Roberts utilizó por 16 meses Antes de que se derramara el Espíritu Santo Y fue Señor dobleganos Señor dobleganos Señor dobleganos Y quiero decirle esto y termino Nada va a pasar Nada de lo que Dios hace pasa Si no pasa a través de los corazones De la gente Todos los que estamos aquí Tenemos a un Cristo de gloria viviendo adentro Pero ese Cristo de gloria está obstruido Está reprimido Está retenido En una vida propia Tus ambiciones Tus deseos Tus sueños Tus anhelos Tu personalidad Tu lengua Tu lengua que habla cualquier cosa Disparate La lujuria de tu corazón La ambición de tu corazón Todo eso Impide Que Él se derrame El problema no es México El problema no es el barrio El problema no es la ciudad ¿Sabe por qué está estéril? Porque lo que fluye de ella Es el trabajo de lo que Satanás ha querido hacer Pero nuestras ciudades Nuestros países no son malos ¿Y sabe cuál es el método de Dios para cambiar eso? Sigue siendo el mismo Vasijas Puede ponerse de pie Aleluya Quiero hacer una pregunta Solamente va a ser 5 o 10 minutos ¿Cuántos aquí pueden levantar sus manos? Cerrar sus ojos Ríndase donde usted está Ríndase Entrégale a Dios Hay algo que le tienes que entregar a Dios Que el fuego de tu espíritu Que la llama de tu altar Venga hoy Si usted se tiene que postrar Si usted se tiene que postrar Una ciudad Una ciudad Deja que Dios te hable Deja que tu corazón fluya Señor Señor yo oro en esta mañana Señor yo oro en esta mañana Te doy Te doy a ti Te doy a ti Padre yo oro en esta mañana Toca el corazón y la vida de cada uno Tócalos Tócalos Te doy a ti Nos rendimos Nos rendimos a ti Señor Nos rendimos a ti Señor Yo quiero ser una vasija rendida Lléname de lo que tú quieres Lléname de lo que tú quieras Hable con Dios Deje que Dios venga sobre usted Ríndase Dios te ha hablado hace mucho tiempo Tu presencia Tu presencia Quiero amar Más que ninguna otra cosa en este mundo Todo hoy Me rindo a ti Señor Me rindo a ti Todo hoy Todo hoy Me doy a ti Tu presencia Quiero amar Más que ninguna otra cosa en este mundo Más que ninguna otra cosa en este mundo Vamos a seguir adorando a la iglesia No salgas de esa presencia Sigue adorando Más que ninguna otra cosa en este mundo 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 Gracias por tu dulce y hermosa presencia En esta mañana Señor Gracias mi buen Dios Porque sabemos que tú estás en este lugar Porque tú lo has prometido Señor Que donde hay dos o tres congregados En tu nombre Señor Y no somos dos ni tres Somos una multitud Señor Y damos gracias por tu presencia En esta mañana Padre Gracias por tu misericordia Gracias por la vida de los hombres de Dios Que han compartido esta palabra Mi buen Dios Gracias por tu fidelidad Señor Amén y Amén Denle un fuerte aplauso una vez más por favor A nuestro buen Dios A él sea la gloria Amén Gloria a Dios Bueno solamente unos avisos Nada más Nuestro servicio hoy empieza a las seis de la tarde Verdad aquí les esperamos Y un aviso para los pastores El jueves a las cinco de la tarde Habrá una reunión con nuestro líder nacional El pastor Ricardo Arana Por favor vengan ya preparados A las cinco en punto Cinco en punto por favor Todos los pastores Aquí les esperamos cinco en punto el jueves Amén Vamos a despedir Yo le pido que levante su mano por favor Y despedimos Padre Damos gracias Por tu dulce presencia En esta mañana En este lugar Gracias por cada palabra Que tú nos has compartido Porque sabemos que tú has hablado A la vida y al corazón De tu pueblo Señor Y en esta mañana Con la autoridad que me han dado Señor Y se me ha sido asignado Yo bendigo a tu pueblo Bendigo a tu iglesia En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Que la gracia Que el favor de Dios Y la comunión del Espíritu Santo Vaya con ustedes Y el pueblo de Dios dice Amén Nos vemos más tarde iglesia Saludos ¡Gracias! ¡Gracias!